Hablaba con el flaco, el flaco era fútbol, era el libro abierto. Me acuerdo que estábamos con mi familia, como muchísima gente, viendo la final ese día, y decían, falleció Menotti. Y yo le decía a mi esposa, acaba de nacer alguien que será eterno, que es la leyenda, ¿viste? Porque ya el flaco en vida era leyenda. El flaco no morirá nunca, es de los grandes, dejó muchísimo legado, dejó muchísimo legado. Fue, algunos lo consideraban testarudo, pero era un defensor de una idea futbolística que la llevó adelante. Para mí fue el gran transformador del fútbol argentino en cuanto a organización. Me tocó jugar el Mundial de Alemania, fue sinónimo de desorganización absoluta. La última bisagra fue ese, ¿no? Exactamente. A partir de ahí que llega el flaco, después de, en el mismo, 74, ese 12 de octubre contra España, y para colmo éramos un grupo mayoritario de huracán, que estábamos junto a él. Gracias. 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 Gracias.